Soneto 2 Pablo Meruda Amor, cuantos caminos hasta llegar a un beso, que sole derrante hasta tu compañía, siguen los trenes solos rodando con la lluvia, en tal tal no amanece aun la primavera, pero tú y yo, amor mío, estamos juntos. Juntos desde la ropa a las raíces, juntos de otoño, de agua, de caderas, hasta ser solo tú, solo yo juntos. Pensar que costó tantas piedras que lleva el río, la desembocadura del agua de Boroa, pensar que separados por trenes y naciones, tú y yo teníamos que simplemente amarnos. Con todos confundidos, con hombres y mujeres, con la tierra que implanta y educa a los claveles. ¡Gracias!